La final de la Champions League lo podés vivir este sábado 28 de mayo en el Agua Resort Hotel de Encarnación para disfrutar de esta gran final. Nos vamos por el fútbol, que es la final de la Champions, como todos ya sabrán. Es este sábado, entonces nosotros nos unimos a ese evento y vamos a estar haciendo la transmisión en vivo desde acá, desde uno de nuestros salones, en pantalla gigante. Pero además vamos a tener una previa a partir de las 13 horas. La semana pasada iniciamos con un torneo de FIFA, de Play, donde tuvimos los finalistas y esos finalistas estarían jugando la final este sábado también, como previa a la final de la Champions League. Nos incursionamos un poco a lo que es el fútbol, al mundo gamers, no nos quedamos solamente con lo que es alojamiento. Buena expectativa se genera porque va a significar un poco tener en pantalla gigante, disfrutar de una picada, de algo. Así mismo. La entrada sería 80.000 guaraníes por persona, en donde ya le incluye dos botellas de cerveza, más una picada. Aparte, vamos a estar teniendo dos por una en cerveza, que es de la marca que apoya el evento. Vamos a tener opciones de comida, de picadas, para disfrutar un momento con amigos, para toda la gente que sigue lo que es el fútbol. Bueno, las personas que están mirando y quieren venir a ver algo diferente de la final de la Champions, ¿cómo pueden hacer? Pueden realizar sus reservas al 0984-949-733. Hay tiempo todavía, estamos tomando todavía las reservas, previendo todos los lugares, va a ser en uno de los salones del Agua Resort. A partir de las 13 horas la esperamos para disfrutar de una previa y a partir de las 15 horas ya sería la transmisión en vivo. Desde las 13 horas ya se podrá vivir lo que será la gran final entre el Real Madrid y el Liverpool, de esta gran fiesta del fútbol en el Agua Resort Hotel, para las reservas llamar al 0984-949-733.